Eres un joven de 15 años que trabaja en una farmacia. Un día llega un tipo ofreciéndote trabajo remodelando su casa. Te ofrece mucho más dinero que ganas en la farmacia, así que aceptas y él te pasa la dirección de su casa para que vayas el fin de semana. Llega el fin de semana y tienes que ir a trabajar a la casa del tipo. Llegas a su casa y él ya estaba esperándote afuera, te invita a pasar. El tipo te empieza a hacer muchas preguntas extrañas, y ninguna relacionada al supuesto trabajo de remodelación. Dice que hará un truco de magia con esposas de policía y te amarra las manos con ellas. Todo se vuelve oscuro. Acto 2. Eres un oficial de policía. Un día llega una señora diciendo que su hijo de 15 años fue a hacer una entrevista de trabajo pero jamás regresó, te da la dirección del lugar donde fue la supuesta entrevista. Llegas a la casa y le preguntas al dueño por el joven, pero él te dice que no le dio trabajo por falta de experiencia y que prometió regresar pero no lo hizo. Sospechas del tipo y consigues una orden para registrar su casa. Entras cuando no hay nadie, pero en la casa solo encuentras cuerdas y unos cuchillos, sin embargo ningún rastro del joven desaparecido. Tú y tu compañero se encargan de vigilar cualquier paso de ese individuo. Un día el tipo los invita a pasar. Esta vez huele un poco extraño. Sin embargo al checar el garaje, encuentran muchos cuerpos de jóvenes enterrados, incluyendo al desaparecido. Incidente. Asesino serial John Wayne, 11 de diciembre de 1978.